Son las 2 y van las 3. 1. El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo abierto a explorar nuevas fechas para la consulta sobre la revocación de mandato, luego de que la oposición rechazó su propuesta para que este ejercicio se realice el 21 de marzo de 2021, previo a la elección federal intermedia. Si los legisladores no aceptan en marzo y no aceptan en junio durante las elecciones intermedias, se podrían ver otras fechas, nada más que se vea el compromiso de que no haya un gasto adicional, planteó en rueda de prensa en Palacio Nacional. En este contexto, López Obrador indicó que la reforma electoral no será parte de su agenda, sino hasta después de que se lleve a cabo la consulta sobre la revocación de mandato. 2. La crisis migratoria que atraviesa México ha roto las costuras de la política de austeridad, que ha guiado los primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El aumento de la presión por parte de Estados Unidos para que se frene el flujo de migrantes ha obligado a un cambio de rumbo. Tras varios meses de recortes del subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes reconoce que no tienen una estimación del costo total que implicará contener la crisis y ha asegurado que no han solicitado ampliar el presupuesto para cumplir con Washington. Sin embargo, en el primer cuatrimestre de 2019, el Instituto Nacional de Migración gastó casi 600 millones de pesos, más de 30 millones de dólares, casi un 50% más de lo aprobado para ese mismo periodo en los presupuestos. 3. Ricardo Salinas Pliego sí tuvo participación en la transacción de la compra-venta de Fertinal a petróleos mexicanos. Él siempre ha negado estar implicado, señala El Norte, que destaca que en septiembre del 2010, el accionista mayoritario del Grupo Fertinal, Fabio Covarrubias, reconoció que el empresario participó en el rescate de su compañía. En una llamada que tuvo con inversionistas a quienes quería convencer de comprar una emisión de deuda por 200 millones de dólares, que no se concretó. Les dijo que no puede decir que Salinas es accionista, pero sí puedo decirles que él arregló la empresa. Él está involucrado. El Parágrafo Fertinal El Parágrafo Fertinal El Parágrafo Fertinal Gracias.